Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy lo que vamos a hacer es leer un cuento llamado Félix enseña a reciclar. Es por eso que el día de hoy lo que vamos a hacer es escuchar y comprender un cuento. Pero antes de comenzar vamos a responder las siguientes preguntas previas. ¿De qué crees que va a tratar el cuento? ¿Sabes qué es reciclar? ¿Conoces las maneras de reciclar? ¿Practicas el reciclaje? Bueno, luego de responder las preguntas vamos a comenzar. Así que muy atentos. Félix enseña a reciclar, aprendiendo a reciclar. Félix es un gatito muy simpático e inteligente. Le encanta ir al parque y sentarse a leer el diario mientras disfruta de un delicioso sándwich. Un día, al terminar de leer, se acercó un tarro de basura para botar la bolsa de papel de su sándwich. Pero justo cuando estaba por hacerlo, escuchó una voz que le dijo, No, espera. No hagas eso. Muy sorprendido, Félix miró para todos lados y no vio a nadie que pudiera hablarle. Mira para acá, dijeron varias voces juntas. Somos nosotros. Entonces Félix se dio cuenta de que los basureros podían hablar y que todos eran diferentes colores. Uno era amarillo, otro azul y el tercero verde. ¿Qué pasa? Preguntó Félix asombrado. Amiguito, por favor, tira la bolsa de papel en el basurero de color azul. Le contestó. Félix no entendía por qué debía hacer lo que le pedían los tarros, ya que él siempre botaba toda la basura en un mismo basurero. ¿Qué hay de malo en eso? Dijo Félix. Es muy importante separar la basura y arrojarla donde corresponde para que los desechos puedan ser reciclados, es decir, puedan ser utilizados nuevamente. Le explicó el basurero verde. ¡Mmm! Tienes razón. Desconocí esa importante información, exclamó Félix. De regreso a casa, Félix encontró a la señora gata y observó que ella estaba tirando toda la basura de una gran bolsa dentro a un mismo basurero. Alarmado, se acercó y le advirtió que no lo hiciera. ¡Hola, señora gata! Por favor, antes de tirar la basura, intente separar los desechos para arrojarlos en el basurero correcto, le dijo Félix. Es posible que esté botando algo que se pueda reciclar. La señora gata escuchó a Félix con mucho interés y luego le pidió su ayuda para vaciar la bolsa de basura y hacer la separación de residuos. ¡Gracias, Félix! Señaló la señora gata. No sabía que los desechos se pueden reciclar. En cuanto a los libros, Félix le sugirió que los donara a la biblioteca de la escuela. Félix se dio cuenta de que los gatos de su barrio no sabían nada acerca del reciclaje. Entonces, se le ocurrió juntarlos a todos para enseñarles sobre ese tema tan importante. Además, con el fin de motivarlos, invitó a sus tres amigos basureros a participar. Félix y los basureros les explicaron a los vecinos que reciclar es un proceso mediante el cual los desechos son nuevamente utilizados con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental. Por eso, separar la basura es fundamental. Los gatos entusiasmados comenzaron a seleccionar sus residuos para agotarlos en los basureros correctos. Además, aprendieron que los restos de comida, vegetales y cáscaras podían hacer compost mezcla que se utiliza como abono para la tierra. Reciclando todo aquello que pueda ser usado otra vez, podemos contribuir a descontaminar nuestro medio ambiente, reduciendo la cantidad de basura para tener un entorno más limpio y sano en donde vivir. Un colorín colorado, este cuento ha acabado. Muy bien niños, ahora vamos a responder las siguientes preguntas de comprensión. ¿Cuáles son los personajes del cuento? ¿Por qué los basureros le hablaron a Félix? ¿Qué cosas reutilizó la señora gata? ¿Qué acción hizo Félix que motivó a sus vecinos a reciclar? ¿Te gustó el cuento? ¿Qué enseñanza te dejó? ¿Por qué crees que es tan importante reciclar? ¿Qué pasa si no reciclamos? ¿Por qué creen que la gente no recicla? Ahora bien, les recuerdo que el día de hoy, luego de escuchar el cuento, deben realizar la siguiente tarea en su cuaderno. La tarea número uno es que tienen que dibujar a Félix y a la señora gata. La tarea número dos es que deben dibujar a los basureros y recortar un ejemplo de cada uno. Vamos a agregar el basurero de los desechos peligrosos. Si deseas, agrega el basurero de los desechos de los vegetales. Muy bien niños, esto ha sido todo de la cápsula del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dar me gusta a este video. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chau! 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 ¡Gracias!